Pocos días después del bombardeo de Plaza de Mayo, el presidente anuncia el final de la revolución peronista y propone a sus opositores la pacificación. Pero estos, lejos de acceder a una tregua, deciden aumentar la presión. El 31 de agosto, Perón pone su renuncia a disposición de la CGT y sus organismos partidarios, lo que genera una masiva reacción de sus seguidores que inmediatamente se concentran en Plaza de Mayo. Frente a la multitud, Perón retira su renuncia y decide poner fin a la tregua, pronunciando un provocativo discurso donde proclama. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de los. Esta renovada actitud de beligerancia de Perón termina por aunar la opinión de las Fuerzas Armadas. El 16 de septiembre, desde la Escuela de Artillería de Córdoba, el general Eduardo Lonardi inicia un alzamiento militar a gran escala que incluye la ocupación militar de los principales centros urbanos y el despliegue de la Marina de Guerra en las costas del Río de la Plata. Luego de cuatro días lluviosos de bombardeos, tiros y resistencia, el 20 de septiembre de 1955, a las dos de la madrugada, el presidente Juan Domingo Perón decide abandonar el gobierno y refugiarse en una cañonera paraguaya. De esta manera, se impone un nuevo gobierno militar en Argentina, poniendo fin a nueve años de gobierno peronista. El primer presidente de este golpe de Estado, el general Lonardi, dijo que no había ni vencedores ni vencidos, pero los sectores más duros de la revolución, encabezados por el vicepresidente Isaac Rojas, exigían mano dura con el peronismo depuesto. Lonardi es desplazado y asume la presidencia el general Aramburu. Se interviene la CGT y en su edificio es secuestrado el cadáver de Eva Perón por un comando de la Marina. A partir de entonces, y hasta 1972, el destino del cadáver de Evita será uno de los secretos mejor guardados por los sucesivos jefes de las Fuerzas Armadas. El peronismo es proscripto y por el decreto 4161 queda prohibida la simple mención de palabras como Perón, Peronismo, Evita. La nueva política perjudicó fundamentalmente a la clase obrera. La masiva afiliación peronista de los trabajadores los convertía en objeto de persecuciones encubiertas o abiertas por parte de los antiperonistas, tanto en los barrios como en los centros laborales. En el 55 cuando cae Perón se fusiló pero a rajatabla a obreros en Lanús, en Avellaneda, en Berizo, en Ensenada, en José León Suárez. Fueron acribuidos obreros por el solo hecho de ser peronistas. Ni siquiera eran dirigentes, eran pobres trabajadores. Fueron fusilados. La reacción que para los trabajadores significó la revolución libertadora los llevó a defenderse contra el revanchismo apoyado por el gobierno y los condujo a llevar adelante en las fábricas un proceso de reorganización que apuntaba a mantener las conquistas logradas bajo el peronismo.